Riot Games ha revelado el parche 14.8 de League of Legends el cual va a llegar el 17 de abril del 2024 y con ello vienen un chingo de cambios principalmente enfocados al metajuego competitivo pues en este parche, bueno en este parche no, sino con este parche se va a jugar el Mid Season Invitational del 2024, o sea el MSI si mal no estoy, creo que las fechas dan por ahí, pero bueno el punto es de que creo que se va a jugar con este parche y si no es con este es con el siguiente lo que quiere hacer Riot es empezar a enfocar ya el metajuego de cara al competitivo, o sea al MSI así que sin más preámbulo, buenas buenas, soy Aistar 74 y comencemos lo primero que tenemos es que Vanguard ya ha sido activo en Filipinas con esta versión y dependiendo de cómo salgan las cosas en Filipinas, vendrá en la próxima versión, o sea la 14.9 así que esperemos al final pues a ver qué pasa, a ver cómo implementan el Vanguard vamos a ver qué cambios tienen los campeones, de entrada tenemos un bufeo para Akali sí, es raro ver qué bufee en Akali, pero pues recordemos que Akali es una campeona que se suele jugar bastante en competitivo, es una de las pocas asesinas que se llega a ver en este tipo de eventos y por eso pues le van a aumentar un poquito la vida a la campeona para que tenga una fase de líneas un poco más llevadera, en especial contra enemigos de mucho pokeo no creo que lo necesite pero, by the way, Riot Azir, no quieren ver a Azir en el metajuego competitivo y lo quieren ver pero no quieren que se abuse de él pues Azir es un campeón que se juega muchísimo, muchísimo en competitivo lo más triste de todo es de que Azir es un campeón bastante débil comparado a otros Azir en estos momentos está tier D con 47% de winrate de diamante 2 para arriba, así que imagínate cómo estará en el los más bajos vamos a ver cómo está en todos los rangos, a ver qué tan jodido está el campeón Azir, D con 4, está igual prácticamente el punto es de que Azir es un campeón que prácticamente no se juega más allá del competitivo y este tipo de cosas pues hacen que nadie quiera jugar así al fin y al cabo es un campeón que únicamente se relega a los jugadores profesionales que únicamente sirve en metajuego competitivo y que únicamente se le saca provecho ahí además de esto estamos viendo pues de que va a quedar bastante débil de cara al juego normal, a las solos que usa, a las partidas normales o sea prácticamente va a quedar injugable el campeón y entre ellos podemos ver de que por un lado va a tener menos regeneración de vida y por otro la Q va, la Q no si no los ataques básicos de la W van a infligir menos daño en función de nuestra P-Max Briar, Briar es curioso porque como dije que estaban enfocando todo al metajuego competitivo pues Briar hay dos campeones que no es Briar y hay otro que ahorita lo veremos que no recuerdo bien quién era, ahorita cuando lo vea me voy a recordar Briar lo que pasa es que Briar es una campeona muy fuerte en los bajos entonces la van a nerfear para que no esté tan fuerte en los bajos de entrada le van a nerfear la W para que la W dé menos velocidad de ataque porque la W es la habilidad que se matiza y la habilidad más importante de la campeona sin embargo le van a aumentar un poquito las mecánicas de la misma a eso también le van a reducir en 5 la vida que obtiene por nivel pero ahora si le van a aumentar un poquito las mecánicas de la misma porque hace dos parches le metieron que la Q se podía lanzar a Wars para de esa forma saltar muros como para que la campeona tuviera más mecánicas y así un OTP la pudiera utilizar mejor y ahora le van a aumentar bastante el alcance de la Q aunque esto lo dicen que es por los Wars es un bufeo muy importante porque tener la Q con mucho más rango va a permitir a los jugadores aprovecharla muchísimo mejor en especial en gankeos en juego temprano contra enemigos con poca movilidad tanto en la midlane como en la bot me parece que es bastante bueno este bufeo es un bufeo que se va a aprovechar muchísimo y a cambio le van a reducir la velocidad de ataque obviamente esto depende de los jugadores de Briar como dije este es un nerfeo principalmente enfocado a los jugadores de lo bajo por eso le metieron un bufeo a la Q como para que aquellos que más la sepan utilizar pues le puedan sacar provecho Draven, el bufeo más innecesario del mundo es verdad que Draven no está en su mejor momento mientras hablamos de juego competitivo pero se me hace que Draven no es un campeón débil y estoy seguro que se va a piquear y el hecho de que le aumenten 5 de daño pues 5 de daño para una habilidad que son ataques básicos es 5 de daño extra con cada ataque básico esto se va a notar a la larga en especial teniendo en cuenta la cantidad de daño absurda que tiene el campeón se me hace super innecesario bufear a Draven se me hace que es un campeón que está bien pero obviamente lo que quieren es de que sea un campeón relevante en escena competitiva y nada más Galio, a Galio quieren dejarlo listo para el MSI Galio es un campeón que no se juega mucho ni en partidas profesionales se jugaba bastante hace años pero actualmente no se juega mucho ni en solo Q lo que sucede con Galio es de que quieren dejarlo totalmente habilitado lo más posible es que quieran que los jugadores tengan más opciones estratégicas de cara al campeón pues recordemos que Galio es un campeón que puede hacer las de tanque en un equipo sin ningún problema o sea, quieren que el mid laner en cualquier caso se pueda piquear un Galio pueda hacer la de tanque y de esa forma el jungler no tenga que jugarse un Acejuani o algo así y pueda jugarse un campeón más freestyler como por ejemplo un Graves, Unleasing, un Silas que ya veremos para que de esta forma el mid laner sea el que tanque y pueda jugarse pueda jugarse con una estrategia enfocada a este ritmo de esa forma también tengamos en cuenta que Galio es muy bueno para rotar por eso lo que quieren hacer es 1. Darle más velocidad de movimiento a Galio que aunque parezca 5 de velocidad una chorrada es bastante importante en especial si tenemos en cuenta que Galio lo que quiere es ubicarse en mitad de todos lanzar una buena W y de esa forma controlar a todo el equipo enemigo por otro lado le van a disminuir bastante el empleamiento de la Q por lo menos en primer nivel esto en los niveles siguientes se va a notar menos pero en primer nivel va a ser muchísimo menor no estoy seguro que también este Galio en estos momentos en el meta de lo alto está en tier B posiblemente con esto suba a tier A, tier S y tengamos en cuenta algo el objetivo es que se juegue en el MSI y que sea una decisión competitiva a tener en cuenta Graves a Graves le quieren dejar que la build esté más enfocada de cara a ítems de crítico porque actualmente la build que se está armando con Graves es build de letalidad es algo que a Riot no le gusta entonces lo que van a hacer es que la van a aumentar bastante el escalado con crítico por un lado los ítems de velocidad de ataque van a hacer que tenga un tiempo mayor de recarga de un 35% una locura y por último la tasa de daño crítico va a ser del 45% por cada ataque básico no sino por cada bala de ataque básico recordemos que los ataques básicos de Graves son 5 balas que salen disparadas entonces cada bala va a ser un 45% de daño crítico lo cual es una barbaridad se me hace súper extraño que metan un cambio tan arriesgado así porque yo lo más probable que veo es que Graves va a estar muy, muy roto con esto y pues lo que quieren es como te digo que se enfoque el campeón de cara a crítico me parece que si este era el cambio que querían hacer debieron haberle metido un mini nerf preventivo en alguna otra habilidad pero esperemos de que no quede absurdamente roto Hawey a Hawey lo querían balancear de cara al metajuego competitivo pero Hawey no es un campeón competitivamente fuerte Hawey es un campeón que se ha jugado en competitivo pero que no se le ha sacado al máximo nivel inclusive el campeón tiene mejor desempeño como AD carry que como mid laner mira, mid laner tier de 49% de win rate AD carry tier a 50.9% de win rate a pesar de que tiene muy bajo pick rate pero tiene mejor desempeño como ADC que como mid laner entonces Riot se ha dado cuenta de esto quieren darle un poquito más de daño a la pasiva el cual va a venir muy bien de cara a juego tardío porque son 5% de escalado más en especial para un campeón que se arma tanto AP y tengamos en cuenta que lo más fuerte de la pasiva es cuando logras pegar la pasiva varias veces contra varios enemigos por ejemplo un combo de RQ a toda la teamfight y eso con eso puedes destruir a todos los enemigos porque son 3, 4 procs de la pasiva aproximadamente dependiendo de la pelea y eso puede ser bastante devastador para cualquiera me parece un cambio absolutamente bueno espero que se le pueda aprovechar y veamos a ver si esto tiene algún que otro impacto dentro del MSI Jarvan, el caso de Jarvan es bastante curioso porque Riot dice que Jarvan tiene menos del 50% de win rate en los de los bajos vamos a ver como está Jarvan actual no estoy seguro de eso si no lo he revisado con los otros si Jarvan era 50.45% de win rate Riot dice que cuando Jarvan tiene bajo win rate en los bajos significa cuando tiene 50% o sea el 50% estable de win rate en los bajos es porque el campeón está débil se me hace una forma de balancearlo bastante absurda pero lo que quieren decir es de que el campeón tiene que ser una selección fuerte para de los bajos no es un campeón que sea bueno para de los tan altos con los cambios que le hicieron inclusive sin embargo tiene que ser una elección bastante fuerte para de los bajos por eso quieren de que el campeón tenga más del 50% de win rate en los niveles de habilidad bajos de esa forma le van a dar un poquito de daño físico extra a la pasiva que es un 1% de la vida actual del enemigo lo cual es bastante importante porque aunque parezca una pendejada realmente importa bastante en especial tanto para farmear la jungla como para hostigar enemigos en ganquillos Jin a Jin le van a meter un pequeño bufeo porque Jin es un tirador que casi siempre se suele jugar en diferentes escenarios es uno de los más jugados en solo Q pero pues actualmente no está teniendo bastante nivel hay AD carries que están por encima por eso mismo quieren meterle un pequeño bufeo para que de esa forma se note un poquito más por un lado va a tener más velocidad de movimiento al realizar golpes críticos recordemos que cuando Jin pega un crítico sale a correr le van a aumentar bastante esta velocidad de movimiento obviamente lo que quieren es de que tú hagas 4 y puedas escapar fácilmente tanto si piniquitas a un enemigo como si lo utilizas para pokear por otro lado le van a aumentar un poquito el daño de la Q y esto es bastante curioso porque ahora la Q bueno la Q siempre ha escalado por porcentual pero ahora va a escalar bastante más lo cual le va a venir bastante bien al campeón de cara a juego tardío y además le van a reducir en uno el daño base y por qué le van a reducir en uno el daño base para que de esa forma termine en 4 y eso en serio o sea nivel 1 hacía 45 ahora hace 44 nivel 5 antes hacía 145 ahora hace 144 es una pendejada pero por lo menos a nivel 2 hace 69 de daño base así que pues obviamente se sube a nivel 2 y ya no se smat sea la habilidad bastante nice Kaisa a ver primero Riot quiere que nos creamos esta pendejada quisimos mejorar a Kaisa para fomentar más diversidad de tiradores en la cola individual vete la mierda no tengo nada contra la campeona pero se me hace absurdo que Riot diga eso cuando Kaisa es la tercera campeona más piqueada del juego o sea de cada 100 partidas en 15 se juegan Kaisa de cada 1000 partidas en 157 partidas se juegan Kaisa Kaisa tiene 15% de pique y rite Kaisa es una campeona muy jugada por lo tanto no creo que le haga falta un impulso para que se juegue más se me hace súper absurdo que Riot nos quiera vender esta moto cuando fácilmente podrían decir queremos que Kaisa se vea en el MSI ya esa es toda la razón por la que la van a bufiar la razón por la que la van a bufiar es porque no está tan fuerte en elos altos y quieren que se vea en MSI actualmente Kaisa es una campeona bastante débil en elos altos en elos importantes mira el puto Draven lo que decía el Draven Draven tier ese más 50% pero bueno no nos vamos a meter ahí lo que pasa con Kaisa es de que es una campeona que actualmente no está fuerte a pesar de ser una de las más piqueadas en elos altos en elos bajos si creo que se mantiene bastante estable vamos a verlo vamos a ver si realmente está así no Kaisa también está mal en elos bajos bueno el punto fácilmente podrían haber dicho que no que quieren que se vea más la campeona que quieren que esté más fuerte pero es que se me hace raro que digan que no se ve casi cola en solitario cuando es una de las campeonas más piqueadas del juego repito no tengo nada contra la campeona se me hace súper divertido pero me parece un poquito hipócrita de rayos de esto tengamos en cuenta algo y es de que le van a aumentar en 5% el daño de la Q esos 5% se van a notar bastante en especial con ciertas bulls en específico pues recordemos que Kaisa es una campeona con escalado híbrido y con bulls muy raras Leblanc Leblanc realmente está bastante por detrás Leblanc es una campeona que prácticamente nadie la juega y que los pocos que la juegan pues no les logran sacar provecho Leblanc está tierde con 48% de winrate tenemos que recordar algo y es de que hace bastantes años hace bastantes parches Leblanc era una campeona competitiva que estaba al nivel actualmente ni siquiera los jugadores profesionales se atreven a tocarla por eso mismo le van a aumentar bastante por un lado el daño de la Q el daño mágico de la Q se la van a aumentar un poquito y le van a reducir el enflamiento de la W en primeros niveles lo cual va a venir muy bien para los tradeos en juego temprano en especial para una asesina pues tenemos que tener en cuenta de que fácilmente un Leblanc con electrocutar a nivel 3 o inclusive a nivel 2 podría ser Q, W básico y ya con eso proquea el electrocutar y es muchísimo daño y aquí tenemos el cambio más importante más grande y más polémico del parche resumidas cuentas Mordekaiser la ulti de Mordekaiser ya no se va a poder deshacer con el Fajin de Mercurio ni con ciertos campeones en específico campeones como Gunplank Milio y pues algún otro que tenga algún efecto de purificación que no recuerde ahora que locura tenemos que tener en cuenta algo este cambio ha sido bastante polémico porque varios dicen de que va a romper al campeón personalmente yo opino que está bastante bien el cambio me parece que está bien de que una definitiva tan única y especial como la de Mordekaiser no se pueda como contrarrestar con un ítem tan barato o con una estrategia tan fácil de lograr se me hace bastante absurdo y de esta forma se le da más interioridad a la ultimate sin embargo tenemos que tener en cuenta de que yo pienso que si van a meterle este buff a la ultimate necesitan nerfear al campeón y Riot más o menos hizo eso bueno ni tanto porque la Q va a tener un segundo menos de enfriamiento la Q va a tener un segundo menos de enfriamiento por lo tanto pues es un bufeo en ese sentido la E va a hacer un poquito menos de daño va a hacer 10 menos de daño y la ultimate como te digo ya no se va a poder purificar con los efectos de Fagin de Mercurio Semiterra Mercurial Voluntary que de un lantable de Alistar Ganplan Milio Ragnaroth de Olaf o sea este tipo de habilidades no lo van a poder purificar o sea ya no puedes escapar de Morde sin embargo yo creo que el nerfeo que Morde necesita para que la ulti sea buena es un nerfeo a la pasiva porque es absurdo que el campeón fallando todo te mate con la pasiva yo creo que Morde si quieren balancearlo en este sentido necesitan nerfearle la pasiva y bufearle la Q para que de esa forma Morde Kaiser dependa más de pegar sus habilidades y no tanto de encerrarte con él y pues proquear la pasiva y ya caminar y hacer daño lo que necesita Morde es un nerfeo a la pasiva un bufeo a la Q y esta nueva interacción de la ultimate estoy seguro de que eso es lo que deberían hacer con el campeón no se me hace malo este cambio a la ultimate se me hace bastante bueno pero se me haría muy bueno si nerfearan la pasiva mientras nos nerfean la pasiva va a estar bastante roto y posiblemente lo veamos bastante en el MSI Olaf a Olaf prácticamente lo que quieren es rehabilitarlo para la jungla recordemos que Olaf nació siendo un junglero y actualmente se juega más en la top lane y en otros roles por eso lo que han hecho ha sido meterle a lo largo de estos 5 o 4 parches un bufeo nuevo cada parche cada bufeo está enfocado a la jungla ahora viene otro bufeo enfocado a la jungla y es de que la Q va a hacer daño extra contra monstruos y va a escalar muchísimo mejor pues ya lo hacía contra monstruos hacía daño extra pero ahora va a escalar mucho mucho con el objetivo principal de que te matces la Q cuando estés farmeando la jungla un cambio cuanto menos curioso interesante esperemos de que les salga bien y que Olaf vuelva a ser bastante relevante en la jungla o al menos un pick a tener en cuenta Ryze Ryze viene MSI tiene que bufearse Ryze para que Faker lo juegue por abro más la W ahora va a ralentizar un poquito más y va a tener menos enfriamiento se me hace un poco raro este bufeo no creo que vaya a tener muchísimo o sea si va a tener muchísimo impacto pero no creo que vaya a tener mucho impacto en juego competitivo y te soy sincero se supone que quieren hacer estos cambios principalmente enfocados al competitivo pero este cambio se ve que va a tener más impacto en los bajos que en juego competitivo pero bueno by the way esperemos de que posiblemente le logren sacar algo ahí para que Ryze vuelva a ser un pick relevante en el MSI por lo menos porque yo realmente no creo que esto vaya a ser suficientemente relevante para incluirlo en el juego competitivo pero si va a tener lo suyo Skarner resumiendo toda la chachara que dicen aquí Skarner por un lado le van a cambiar los objetos y las runas recomendadas para que esté más acorde al campeón por otro lado Skarner pues quiere que se juegue en la jungla le parece que la versión de top está muy rota y le van a hacer cambios para que sea mejor junglero y no tan fuerte en la top por un lado le van a nerfear la W para que cueste más mana obviamente un nerfeo al línea pues es donde más se utiliza el mana y van a hacer mucho menos daño mágico bueno mucho menos más o menos para que de esa forma no se matcee porque en primeros niveles hacía 60 ahora va a ser 50 pero a nivel máximo la habilidad hacía 180 y ahora va a ser 150 eso es bastante importante para que de esa forma siempre tiendas a matcearte la Q porque si mal no estoy en la top se matceaba WQE entonces ahora lo que quieren es que se matcee siempre la Q en cualquier caso y de segundo es la W o la E la Q por otro lado va a hacer bastante más daño en especial a medida que la matceamos lo que te estoy diciendo antes hacía 50 nivel máximo ahora va a ser 70 va a tener menos costo de mana va a tener más duración de la mejora va a tener menor tiempo de relanzamiento lo cual está bastante bien pues de esa forma vas a poder oprimir Q y no vas a tener que quedar de medio segundo quieto esperando a que el campeón termine de hacer la animación o sea las animaciones van a ser mucho más rápidas por lo menos las animaciones de la Q Zaylas Riot quiere ver a Zaylas en el MCI Riot quiere que Zaylas esté en el MCI y que sea un picklet siable o sea que los equipos profesionales de primero piquen un Zaylas y dependiendo de la composición enemiga ya vean si mandan al Zaylas a la mid o si lo mandan para la jungla por eso le van a aumentar el daño a monstruos no me gusta esta decisión se me hace algo loco no está del todo mal realmente pero pues personalmente no me gusta esperemos de que no se ve no esté muy fuerte este pick para que de esa forma no sea una selección súper importante que veamos en todas las partidas del MCI porque realmente me aburriría Thresh Thresh quieren que esté bastante enfocado de acuerdo al MCI pues Thresh es un campeón que actualmente no está del todo mal pero no está del todo bien vamos a ver cómo está en un metajuego competitivo creo que está en Tier S creo que está bien pero pues no es lo mejor vamos a ver Thresh 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 Tier S con 50% de Winry los pequeños cambios que le hicieron es de que por un lado va a tener un poco más de armadura en juego temprano para de esa forma resistir más la fase de líneas y va a tener mayor crecimiento de resistencia mágica para que de esa forma las teamfights en juego tardío las sepa conllevar muchísimo mejor me parece un cambio bueno no me parece algo que vaya a romper al campeón y me parece que lo va a habilitar bastante bien de cara al MSI Zag Zag principalmente han dicho de que no quieren que Zag se juegue en el carril superior o sea en la top y ya estoy totalmente de acuerdo se me dice que es un pick abusivo en especial para la top lane entonces lo que van a hacer es de que le van a dar menos regeneración de vida al campeón la regeneración de él mismo va a pasar de 8 a 5 lo cual es bastante pues recordemos de que prácticamente 5, 6, 7, 8 son 3 de vida menos cada 5 segundos o sea que en 50 segundos habrás regenerado 30 de vida menos esto es a tener en cuenta porque aunque parezca una pendejada es bastante importante en especial para un campeón que acumula tanta tanta vida por eso mismo se quiere que Zag esté más enfocado a la utilización de su pasiva que se puede utilizar muchísimo mejor en la jungla que en la top no con esto no quieren que Zag de la top se deje de jugar pero que únicamente lo jueguen aquellos que lo saben dominar bien Zeri nerfeo para Zeri si como no volvimos a esa época en donde Zeri estaba super fuera del meta donde nadie la jugaba y donde cada parche la nerfeaban porque los chinos la seguían rompiendo el punto es de que Zeri se viene otro nerfeito en especial para esta campeona le van a reducir 30 de vida básica porque es la campeona más jugada en competitivo y está bastante fuerte realmente se me hasta está curioso no verás Molder aquí ahora que lo pienso vamos a ver cómo está Molder en los altos tier de 47% de Molder está muertísimo y a ver de Master para arriba cómo está a ver tier de campeones tier de 40% no Molder está muertísimo se me hace super raro no verás Molder aquí por cierto Zeri no está tan fuerte pero los jugadores profesionales les saben sacar muchísimo provecho realmente esperaba verás Molder aquí no entiendo por qué no lo han tenido en cuenta pero posiblemente no quieren mucho que se abuse del campeón van a hacer pequeños cambios al sistema y esto es un bufeo para el Barón Nashor el Barón Nashor va a hacer muchísimo muchísimo más daño se me hace una locura meter un cambio de tal calibre en especial a estas alturas del partido a estas alturas de la season porque estamos a nada del MSI y a esto va a cambiar bastante las estrategias de varios equipos profesionales pues ahora el Barón Nashor va a tener que tener muchísimo más cuidado antes de comenzar a hacerlo ya no se va a poder rusher un Nashor ya no se va a poder hacer un Nashor cuando hayan bastantes enemigos vivos y ya no se va a poder hacer un Nashor con poca vida porque el Nashor va a hacer muchísimo más daño mira antes hacía 10% con el Charco de Ácido y ahora va a ser 200 más el 10% o sea va a hacer 200 de daño extra es una barbaridad lo que le están haciendo al Nashor se me hace que va a quedar super broken super roto y vamos a ver que pasa por otro lado también le van a meter un bufeo a las Bacular barra nerfeo el tipo de aparición de las Bacular va a pasar del minuto 5 al minuto 6 para que esté de acorde al dragón y de esa forma pues se puedan luchar los objetivos mucho mejor porque habían varios junglas que aprovechaban en un descuido se hacían las Bacular a minuto 5 y después podían rotar a dragón en un minuto antes de que saliera o inclusive al momento de salir cada acumulación de las Bacular va a hacer un poquito más de daño va a hacer dos más de daño recordemos que esto al final se nota en especial porque son dos más de daño para cada campeón o sea 10 más de daño sin contar los seis que ya hacían o sea es bastante daño dejémoslo así además de eso al tener según lo que entendí al tener cuatro acumulaciones de las Bacular al hacer cuatro Bacular vamos a invocar al primer bichito de estos a la primera larva del vacío mini larva la araña esta del vacío y al tener seis invocamos a la segunda esto es bastante importante y se me hace una locura porque de esa forma si tú te haces la primera tanda de Bacular las tres después vas y peleas las Bacular y te robas una ya puedes invocar al bichito este además una locura se me hace que las Bacular van a ser un objetivo mucho más importante y estoy realmente seguro que van a haber muchísimas estrategias alocadas con tal de asegurar este objetivo vamos a ver rotación de la tienda mítica van a ver cambios de arán que no vamos a leer van a ver cambios a partida rápida van a ver cambios de errores y cambios de funcionalidad principalmente en animaciones como las de Scarner de los Chroma de Rengar y cosas así y pues ya tenemos para finalizar los próximos aspectos Luna de Sangre Blood Moon 2024 los cuales lamentablemente aunque están bien en cierto punto no son nada más que relleno así que sin nada más que decir les hablo Extra74 dale like comenta y suscríbete para más y nada más pues bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!